Hoy no quiero recordar, solo me queda olvidarte A veces pienso en escribirte, me echo de menos besarte Pero se nos hizo tarde, nunca más será como antes Ojalá no quedamos dentro de unos años, arreglemos este desastre Pero ahora no quiero verte, no puedo parar de pensarte Tantos días me odio a mi mismo por ser como soy, por no valorarme Es difícil de explicarte, sentí una traición por tu parte Escribo en canciones que sé que escucharás lo que no me atrevo a decirte El tiempo me ha vuelto distante, no sé con quién hablar de la muerte Estoy regalando mi arte, mientras me mato cada finde Me siento más solo que antes, aunque ahora me sobre la gente Dinero no da lo importante, que amigos son cuatro, no quince Nunca he creído en la suerte, que en los finales felices Nunca he pensado en llamarte, me han dejado cicatrices No sé quién soy pero sé que, tiempo era que me olvides Hay veces que esperas más de lo que recibes Lo sabía, si es que lo sabía Que no te da la vida por tenerla mía Se me enfría, el corazón me enfría Cada vez que te recuerdo me come el rencor No sabía, si es que lo sabía Que no te da la vida por tenerla mía Se me enfría, el corazón me enfría Cada vez que te recuerdo me come el rencor No sabía, que tus palabras fue una porquería Afiliada de siempre a tu consciente brujería A tus juegos del hombre y de tus tantas virgerías He muerto en el desagüe, tus alambres, mis heridas Yo, soy más activa de lo que creía Por eso cuando te veía, me mordía y te mordía Dime quién me guía, todo en fantasía No palpaba tu calma y la yema se me moría Na, 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 na Cari, perlas en mi cauría Cómo llegar al hueso si la carne está vencida Eras tú mis excesos, no cortes la cocaína Oye la vecina, sabe de mi ruina Sabe que no ayuda cuando besas y te piras Y en la piel la tiras, dejas sin estamina A los dos hemisferios de mi cerebro suicida Lo sabía, sé que lo sabía Que no te da la vida pa' tenerla mía Se me enfría, el corazón me enfría Cada vez que te recuerdo me come el rencor Lo sabía, sé que lo sabía Que no te da la vida pa' tenerla mía Se me enfría, el corazón me enfría Cada vez que te recuerdo me come el rencor No te da la vida pa' tenerla mía No te da la vida pa' tenerla mía